hoy hice para ustedes besitos de coco o coconut macaroons al estilo puertorriqueño esta es una receta fácil y simple ok let's do it aquí tengo dos tazas de coco rallado voy a utilizar una taza de coco rallado este es sin azúcar tengo una cucharadita de sal también tengo una cucharadita de esencia de vainilla o pueden usar esencia de almendra aquí solamente tengo 7 onzas de leche condensada la clara de un huevo y tengo aquí los maras chinos a cherries esto lo voy a picar a la mitad lo pueden usar enteros también y también voy a utilizar solamente dos cucharadas de harinas de todo uso ahora vamos a precalentar el horno a 325 grados ok hombre y ok vamos a mezclar los cocos rallados y ahora le voy a añadir la cucharadita de sal y también voy a añadir la harina ahora añadimos la leche condensada ¡Gracias! ya que todo esté bien mezclado ahora vamos a batir la clara de huevo yo lo batí por un minuto a velocidad máxima bueno ahora le voy a añadir la vainilla y también la clara de huevo bueno yo estoy lista voy a utilizar este scoop de mantecado este es el pequeño o pueden usar una cucharada y lo envuelven en la mano le hacen una bolita y así lo estoy acomodando en esta bandeja debajo tengo un papel pergamino bueno aquí tengo este cortador de galletas voy a tratar de hacer dos como un corazoncito porque mira ya llega San Valentines o el día de los enamorados vamos a ver cómo me quedan bueno vamos a ver si quedan bien cuando ya estén horneados bueno lo pueden hornear así bueno si desean añadirle la cherry bueno yo le hago le hago una presión un poco en el medio y ahí le añado la mitad de la cherry bueno si van al internet van a ver muchas recetas diferentes de besitos de coco pero para mí esta me funcionó y quedaron riquísimos bueno para esta receta me dio para 15 besitos de coco eso depende del tamaño pueden hacer más si lo quieren hacer más para más pequeño bueno ahora lo voy a poner a 325 grados 10 minutos y después de los 10 minutos lo voy a voltear y le añado 10 minutos más qué olores hay en mi cocina bueno ya mis besitos de coco están listos ahora los voy a dejar reposar en la bandeja por 10 minutos y miren qué rico quedaron por abajo bien tostadito así que me gustan bueno esto es opcional yo estoy derritiendo aquí un chocolate porque le voy a añadir algunos besitos chocolate bueno ya de 10 minutos lo vamos a pasar a esta rejilla para que se enfríen y así me quedó el de corazoncito no sé me gusta y no me gusta bueno ustedes me dicen lo pueden dejar con chocolate solo pero yo le estoy añadiendo unos sprinkles para que se vean bonito miren qué lindos y así quedaron mis besitos de coco miren el de corazoncito no se ve tan mal ahora voy a probar uno y sí oh my god quedaron delicioso miren qué bonito me quedaron mis besitos de coco bueno si les gustó este vídeo no se olviden dame un pulgar hacia arriba y será hasta la próxima bye bye y ¡Gracias!